Un líder es una figura que el resto del equipo admira, respeta y sigue por propia voluntad. Una persona que practica liderazgo empresarial es aquella persona que va a la cabeza entre los de su clase, que reconoce sus habilidades e impulsa a sus compañeros para llegar a metas y objetivos específicos. El líder confía en sus colaboradores y delega parte de su poder a esto para agilizar el flujo de trabajo y alcanzar la sinergia en todas las actividades que desarrolle su área. Fomenta la participación y el involucramiento del colaborador en su tarea y considera los errores como oportunidades de aprendizaje y superación. Promueve el debate constructivo de sus ideas de manera horizontal junto con los de sus colaboradores. A diferencia de el jefe, es una autoridad impuesta que utiliza su poder para mandar o dictar órdenes a una o varias personas. El jefe tradicional tiende a arrogarse un poder omnisciente y omnipresente en su área de influencia y no desea perderlo. Sus indicaciones no pueden ser contradichas ni comentadas ni debatidas por sus subalternos, quienes solo se limitan a realizar actividades meramente operativas y repetitivas. La empatía es la capacidad de colocarse en los zapatos del otro, es decir, entender y relacionarse con los pensamientos y experiencias de los demás. Es un elemento clave que nos permite entender que estamos frente a otro distinto y nos conectamos desde la emoción. Comprendemos los sentimientos del otro y nos relacionamos con capacidad de apertura y honestidad. Mostrar empatía en el lugar del trabajo demuestra un gran respeto por los demás y contribuye a crear una cultura de equipo. Además, aumenta la autoestima y permite que los empleados se sientan tomados en cuenta. cuando los empleados cuentan con un gerente o líder empático se sienten seguros, alentados y motivados. En definitiva, estos sentimientos motivan a los empleados a dar lo mejor de ellos mismos. La técnica más utilizada en mi caso para la resolución de conflictos es la negociación. Poder saber cuáles son las propuestas de la contraparte o las situaciones que la contraparte desea modificar y plantear una solución ante esas necesidades que se puede llegar a un consenso de ambas partes. La negociación permite saber la postura de cada uno, conocer sus argumentos y fundamentos acerca de la situación en conflicto para luego generar una negociación en la cual yo ofrezco y la otra parte puede aceptar o también hacer nuevas propuestas ante esta negociación. Considero que de esta forma se puede lograr un equilibrio de ambas partes para así resolver el conflicto de una forma más democrática. de la otra parte de la provincia que va a ser y ibezco de la palabra y ibezco y ibezco y ibezco